Seguimos con más información, muchísimas gracias a usted que nos sintoniza y ahora tenemos algo que nos llega desde nuestra sala de redacción y es que una camioneta volcada tras un choque con un automóvil. Vean ustedes estas imágenes son aparatosas, de hecho nos llevan a través de nuestro WhatsApp. Esto fue en la avenida Castellana en la octava calle zona 9. El conductor del sedán escapa y abandona debido al estado de ebriedad. Recordemos también que hemos dado indicaciones de las personas que lamentablemente conducen a excesiva velocidad, estando en estado de ebriedad. Hemos visto percances a través de nuestras emisiones y precisamente las recomendaciones son nuevamente esta frase que es muy trillada, pero que la verdad es que le hacemos a usted. Si bebe, por favor no conduzca un vehículo. Ya vemos entonces este aparatoso accidente. Esto también generará muchas complicaciones en el tránsito, de hecho porque en la avenida Castellana muchas personas vienen desde el trébol o las personas que vienen desde la calzada San Juan o la Roosevelt que van hacia zona 9. Así que usted tómalo en cuenta, probablemente tendrá que utilizar vías alternas y esto nuevamente, le repito, la dirección es en la avenida Castellana, octava calle zona 9.